Es ese momento cuando dice el versículo 11, y nuestros enemigos dijeron, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Mi hermano, el enemigo usa del descrédito, del descrédito, pasamos al versículo 11, del descrédito pasa a la amenaza. Como sigas yendo, como tú sigas dando, como siga esto así, amenaza, amenaza. A usted le ha pasado, mire, yo estoy seguro que a todos los cristianos les pasa, a todos los cristianos les pasa. Viene ese esposo usado por el enemigo, viene esa esposa usada por el enemigo, vienen esos hijos, viene ese jefe, viene alguien y dice, ¿cómo se? Amenaza, es el diablo, es el diablo, mire lo que dice ahí, los vamos a matar, vamos a entrar y los vamos a matar. ¿Qué dice nuestro hermano? Ellos dijeron, no sepan ni vean hasta que entremos en ello y los matemos y hagamos cesar la obra. Porque el objetivo del enemigo, hermano, el objetivo del enemigo está claro. ¿Saben por qué desacreditan? Porque quieren que la obra pare. ¿Qué obra? La obra de Dios y nosotros. ¿Saben por qué amenazan? Porque quieren que la obra pare. ¿Qué obra? La obra de Dios y nosotros. Y ellos van a desacreditar y van a amenazar y van a insistir. Y cuando leemos todo el pasaje nos damos cuenta que ellos intentan enviar cartas a la ley, amenazar a las personas de mil maneras, buscar todas formas de tratar de detener la obra. Pero el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de su vida. Nadie va para la obra de Dios y nosotros. El plan del diablo es hurtar, matar y destruir. Hay tres cosas que el enemigo hace. Hurtar es robar. Te roba la paz, te roba el talento, te roba el ministerio, te quita el trabajo, te quita la salud, te quita cosas. Te quita cosas. Esa es su primera acción. La primera acción del enemigo es hurtar. Hurtar es robar. Hurtar es sustraerte cosas. Entonces tenías algo, te lo quita. Te quita el coche, te quita no sé qué. A ver qué pasa. A ver qué pasa. Así que fue lo primero que hizo con Job. Le quitó las cosas. ¿Me entienden? Porque su primer trabajo es hurtar. El segundo trabajo es matar. El segundo trabajo es matar. Y matar, el original griego de matar es seccionar, dividir. No extinguir, no extinguir, sino dividir. El enemigo quiere dividir, separar, separar. El enemigo quiere separar la pareja. El enemigo quiere separar la familia. El enemigo quiere separar la iglesia. El enemigo quiere separar a la gente. Que tú no te juntes con personas de tu misma fe. Que no te juntes con los hermanos de iglesia. Que no te juntes con tu marido. Que no te juntes con tus hijos. Ese es el plan del enemigo. Matar. Porque matar es dividir. Matar es dividir. La primera reacción de Nehemias frente al descrédito, a la amenaza y a la eminente incursión de los enemigos en casa. Nehemias dijo que la familia se junten. Que la familia se junten. Que estemos juntos. Que no nos separemos. Que no dejemos de asistir. Que no dejemos de estar juntos en la iglesia. Que yo estoy, que esté pegadito yo, a mi esposa, a mi esposo, a mis hijos. Familia unida. Grupo vida unido. Que nadie falte. Que nadie deje de estar. Que nadie se los pierda. No, bueno, hay un descolgado por ahí. Agárralo y ponlo cerca. La esposita cerca. Ahí con Victoria, ahí va, ven. Ahí con Victoria pegado, pero más que nunca. Porque las batallas en solitario se pierden. Por muy fuerte que tú seas. Miren, avanzo rápidamente en el pensamiento de que cuando el diablo quiso tentar a Eva, habló con ella en solitario, se le acercó y le dijo, con que Dios te dijo, el día que comieres de este árbol, se sabe Dios. Estaba hablando de la mujer sola y la mujer comió y luego fue y le dio a su marido. ¿Por qué la dejaste sola, Adán? ¿Por qué dejaste solo tu grupo vida? ¿Por qué dejaste sola tu red? ¿Por qué no te reuniste con la celebración que hubo? ¿Por qué no viniste el domingo? ¿Por qué no tuviste tu reunión? No faltes contra las acechanzas del enemigo. Unidad. Permanencia. Pertenencia. Estoy, no soy de aquí. Estoy cercado. Hermano, la historia. Me los voy a comer, me los voy a comer, me los voy a comer. Y eran cuatro bueyes con unos cuernos gigantescos. Me los voy a comer y cuando el león hacía, los bueyes se ponían cola con cola y bajaban un tanto la cabeza. Y el león decía, no puedo así, no puedo así. ¿Qué haré? ¿Qué haré? Entonces un día el león se acercó y le dijo a Manolo, el buey. Manolo dijo, Manolo, no sabes lo que Pepe ha dicho. ¿Qué ha dicho? Dijo Manolo. Y dijo, Pepe dijo que tus cuernos son más cortos que los de él. Eso dijo. Y un día el león hizo. Y Pepe no quiso ponerse rabo con rabo con Manolo. Y el león se comió a Pepe. Saben hermano, la desunión hará que el enemigo tenga una grieta por donde entrar. Ay no, es que la hermanita, no es que el hermano hay. Todos tenemos fallas hermano. Todos tenemos fallas. Y algunos tienen el cuerno más largo que el otro. ¿Por qué? Porque tienen más habilidades o menos habilidades. Pero tú no te fijes hermano, ni te compares. No estés pendiente de esas cosas. No te compares. No pierdas el tiempo comparándote. Es insensato compararse. Es insensato. Lo sensato es amar en medio de todo. Lo insensato es perdonar. Es atender. Es estar junto con. Somos un solo pueblo. Esfuérzate. También ten momentos de descanso. Pero esfuérzate. El trabajo en el Señor nunca es en vano. El trabajo en los grupos vida hermano, no es en vano. Lucha. Lucha. Trabaja. Esfuérzate. Y así que algunas veces queremos quedarnos acostaditos en la casa. Porque bueno, al fin de cuentas. Mira que no me siento tan bien. Es que estoy un poco cansado. Pero el esfuerzo trae buenos resultados. Y aquí hermano Nehemias le dijo. Contra esa acechanza. Contra ese descrédito. Contra esas amenazas. Sigue trabajando. No pague tu trabajo. El trabajo es positivo. Es honroso. El trabajo hermano. Es parte del cumplimiento de nuestro propósito como persona. Cuando no trabajas. No tienes resultados. Y nosotros como humanos necesitamos resultados. Necesitamos resultados. Porque cuando no tenemos resultados. Nos sentimos defraudados. Fracasados. Nos sentimos mal. Yo no sé. Yo no sé qué piensa usted al respecto de las cosas que hacemos. Pero yo como pastor hermano. Necesito tener resultados del cielo. Yo quiero oír. Que vinieron más hermanos que nunca. Yo quiero oír. Que este año. Las primicias fueron mejores que el año pasado. Yo quiero avanzar. Para Dios. Para cumplir el reino de Dios. No para glorias personales. No. Sino para saber que mi trabajo está funcionando. Yo quiero que usted salga de aquí después de escuchar este mensaje. Y que salga con una opinión clara al respecto de cómo combatir la prueba. De cómo combatir el ataque del enemigo. Que tenga una visión clara al respecto de qué es lo que debe hacer. Que mi trabajo pueda servirle para algo. ¿Me entendió? Ahora. Si yo no vengo a predicar. Sino que me quedo en la casa. Porque he estado cansado. Hoy he dado cuatro horas de clase. Pude que ir hasta allá lejos. Volví para aquí. Estuve haciendo otras cosas. Tuve una reunión. Y otra. No hombre. Ya yo me he ganado el día. Ya yo me acuesto mejor. A veces se le ocurre a uno. Y se le pasa por la mente. Descansa. No lo trabajas más. Pero el Señor te dice. Esfuérzate. Ahora. Ten cuidado. Descansa también lo necesario. Todos tenemos derecho a descansar. Y deber de descansar. Pero si es tiempo de esfuerzo y de trabajo. No te acuestes. Oh perezoso. Mira la hormiga. Dice el proverbio. Dice el proverbio. Pasé junto al caber del trabajo. El último que vamos a mencionar para terminar. Es. Actitud de guerra. Usted no tiene. Un espíritu. Del que retrocede. Del que pone el reverso. Cuando ve la dificultad. Usted no es una persona cobarde. Que huye. Usted no es. De los que. Retroceden. No señor. Usted es de los que avanzan. Usted es de los que son agresivos. En el aspecto de abrazar las promesas. Hermano. Usted tiene que tener un espíritu de avance. En todo momento. De ataque. De ir en favor del reino de Dios. Ellos tenían. Hermano. Una mano. Tenían la pala. Y en la otra. Tenían la espada. Que tremendo. Que tremendo. Mírenlo. Lo voy a leer. Para terminar con eso. Que tremendo. Me parece espectacular. El hecho de que. Frente a las acechanzas del enemigo. Frente a las pruebas. Frente a todo esto. Dijo. Y ni yo. Ni mis hermanos. Versículo 23. Ni mis jóvenes. Ni la gente de guardia que me seguían. Nos quitábamos nuestro vestido. Un poquito antes. Aquí. Versículo 17. Perdón. Versículo 17. Esto también. Tiene mucho que ver con una actitud de guerra.